Vamos a pasar a esto, les cuento que en un barrio de Houston, Texas, conoceremos a una familia hispana de 5 hermanos que se quedaron solitos cuando su papá falleció y su madre fue deportada a México. Un drama que llega muy profundo y le llega a muchas personas. A muchas familias y especialmente a la mía, mi amor, porque me siento sumamente orgullosa de presentar mi familia perfecta, que mi hermano está en la serie, en pronto lo van a ver también. Bien, y es la nueva serie de Telemundo que estrena este próximo lunes 9 de abril. Vamos a conocerlos a todos. Nos matamos trabajando y ni así nos alcanza. Irma es una mujer sin mucha educación, sin cultura, sin preparación, entonces es una mujer que podríamos calificar de ignorante, pero eso no significa que sea tonta. Es una mujer muy lista, es una mujer con mucha, tiene esta chispa, tiene esta capacidad de, va adelantada a los sucesos. Rosa es esto que ven, tengo los ojos azules, tengo extensiones, estoy completamente hecha por fuera, pero por dentro es totalmente de verdad. Ella es muy ingenua, ella es una persona muy inocente, no sabe, sin embargo los golpes que tiene Rosa en el momento están muy bien justificados porque se trabaja desde esa inmadurez de que nunca he vivido un gran amor. Está muy divertido, es un sinvergüenza encantador, la verdad, es que solo piensa en su familia perfecta y su familia perfecta son Irma y su hijo Daniel. Entonces él quiere en un principio a toda costa no dejar que Irma se regrese a Estados Unidos por sus hijos. Irma es millones y millones de madres que luchan contra la adversidad, que se ven separadas de sus hijos, que lucha por sacarlos adelante, que sale a trabajar, que trata de educarlos como puede porque es una mujer ilegal, una mujer deportada. Yo creo que el actor es esto, es transformarse, es decir, tienes que estar con cinco y decir, ok, bueno, está bien, respira y sales. Me puedo enamorar, puedo tener sentimientos, pero a la hora de llevar comida a la casa o a la hora de trabajar, ella prefiere buscarse un novio que la ayude, le dé plata y la lleve a la casa. Tiene esos matices, yo creo que eso es lo lindo que se va a ver de Rosa. La serie tiene un mensaje, la serie tiene un propósito, no es entretenimiento con propósito y eso es lo que a mí más me engancha de la historia, es lo que más me atrapa y me apasiona de mi trabajo. No se puede perder muy pronto el estreno de Mi Familia Perfecta por tu cadena Telemundo. No seremos una familia perfecta, pero nos amamos de verdad. Otro exitazo para Telemundo, esta serie de Mi Familia Perfecta. Yo siento un cariño muy especial por Laura Flores en cada uno de sus proyectos, le pone el corazón y tienen un elenco maravilloso. Sí, y dentro del elenco está, por ejemplo, Carla Monroy, que es puertorriqueña, Jerry Rivera, que es mi hermano, de Zuleika Rivera, también van a estar pudiendo verlo. Estoy muy emocionada de que comience esta serie, que estoy segura que se van a identificar porque todos tenemos nuestra familia perfecta, con sus virtudes, sus defectos, pero dentro de nuestra cabeza es mi familia perfecta. Sí, eso es así. Bueno, tiempo de hacer una pequeña pausa, cuando regresemos asesinos. Sí, Belky, pero entonces tú me estás diciendo que desde el punto de vista psicológico hay un potencial de crimen, un potencial de daño en esta persona que se agrupa en torno a...